Esta charla es un poco improvisada, hay un vídeo con las cosas que les he enseñado que me han definido lo que se está haciendo, en el tema de Google y también de hardware y me vamos a pasar a un poquito de nuevo programa para que debemos darle impulso a esa misma, para que la forma de usar el juego y de esta parte, yo me he enseñado un poquito también como quiero empezar a sacar las cosas, porque tengo una cara más incondiciones, más profesional y bueno, ustedes actúan con el cartucho este, ¿con cuál ellos? con Google ahí se ve mal pero bueno, aquí tenemos todo el externo, el desfilatorio que estamos usando hasta ahora pero el sistema regular va a permitir como un galón bajo, ¿vale? en la parte, en la que tendrán que cargar varios arros de 22, y el café de otro y después, como lo voy a entrar a la conmutación, pueden meterle por el sector pero los vacantes ya de un mega, como he dicho es una cosita un poquito más excesante, ¿vale? que va a hacer recopilatorios vacantes y con juegos también más potentes, ¿vale? un poco más que decir, el tipo de gafas que va a llevar a hecho, y si usamos de plástico sí, a ver si vamos a utilizar un paríbulo empaquetado nuevo, sea que no sean los que se usan ni el caro con otéis de plástico, que va a ir al gato hecho dentro y lo que estamos viendo mucho, sobre todo un tensado en el tanto, es el tipo que usaba y un formato que, bueno, que es muy fácil de localizar, y que se ha acabado bastante bien bueno, actualmente estamos hoy ya localizando alguno, queréis ver lo que son los forros y los diferentes que son los forros y los que son los forros y los forros y los forros y los forros y los forros entonces estamos hoy en día, ahí tienes ahí, o bien, esa la ocasión una caja de un bollero, ¿vale? y hacer lo que bien, si no, que también te sube este es lo que hay que estaría lo que mudaba la idea sería algo así, más excesante te voy a poner aquí una pérdina o un cramber, ya como quieras, ¿vale? somos que hoy, te voy a acabar echando un poco del aire pero el tema siempre es que hay que hacer los regulatorios para ver mágico límite, que permita que hacer los regulatorios que tengan más juego y capaz de cuando tenéis problemas ya que se han mecanado bueno, ¿cuántos mancos? había dos mancos de un mecan, y cada manco podría mapear y utilizar el mape de ACTI, o el mape ACTI8, o ACTI7 que son los dos mape que ya han soportado el cartucho, si no recuerdo más el computarito, luego... entonces, al computar el mape, a la hora de cargar la ROM, se carga diferente el mismo mape que lo carga, el mape ACTI8 al computar el banco de memoria, concentraría los 2 Mbps el RAS banco para cargar, fue un poco largos y luego de más alta capacidad, le tomamos un pequeñito de recibir el mape un poco, como hacía en chavra, una parte tiene un punto de trigo pequeño y los de la máquina que es 2 Mbps eso quiere ver, es 1 Mbps que cabe en 8 Mbps que son 128 Kbps y todo lo quiere ver, porque aquí te lo sirve bueno, ¿qué va? ya entró un tanto lo que es un poquito, lo que es empaquetados y hardware nuevo no nos ha llegado porque sigue desarrollados, ¿eh? este es el lingote que vamos a preparar de bienvenida para el farmato PGK sería, pues, bueno, esto sería, esto así y darías una cajita de cartón tendrías tu bolchita, todo el cual, y tendrías el huevo en el top porque tiene cartón, tamaño Kbps y ya desganchados en el laptop entonces, esto quedaría más o menos, lo veáis no se va a ver muy bien tendrías cartucho lateral y los 2 cartuchos uno a la de otro por lo cual, el pack de bienvenida que vamos a poner pues por 30 euros quiero que usarlas pues te trae un lector que vale 15 y dos juegos que valen 5 de fabricación, claro diría lo que estamos pensando a la caja, a la caja, yo creo que con 30 y diría, no me picaré mucho los dedos si, si me pico los dedos, pues bueno, ya los picaré 35, no va a valer mucho el tema que siempre hemos pensado que si vas a hacer un formato nuevo tendrías que visitar como el software porque esto te diga, necesito un formato y que no haya software que venderlo entonces, nuestra idea es que cuando salga el formato que la mente salga, ya compruebe es decir, que no es un formato nuevo esto solo compruebe si quieres un one pack que viene con el juego y viene con el lector que te vale el queso que te vale un cartucho normal pues lo tienes creo que es la mejor forma de vender para hacer esto en el mercado ya después, bueno, como os he dicho esto no me da a sufrir nada esto simplemente es una alternativa es algo totalmente probado y bueno, entroncando un poquillo también quiero enseñar el hardware que esta produciendo darme loco hardware makers por ejemplo por ejemplo están produciendo las carnívoras están produciendo un pack-short del blog bueno, vas a decir que ya generalmente tendrás la traiga que le da bien a los partidos o sea, que no... no me sé qué es bastante buen expansor ya le he metido bastante caña tiene la amplia que tiene muchos ser pack-short es de muchos fabricantes y como le pida mucha potencia al pobrecito se me viene abajo incluso alimentado porque alimenta la línea de 5 voltios la de 12 voltios para la graphic 9000 o ciertos cartuchos este, en especial el Dysori coreano trackan muchísima vamos, trackan tanto que como este conectado en el expansor y tengas una... un mega flash o cualquier cartucho con el director a la vez el ordenador te dice que no que lo hagan o arranca con errores y da muchos problemas entonces francamente si tenéis opción de pedir más caras que se llama o sea que se llama vende hardware muy buenas y a un precio bastante bastante bueno por lo que aquí algunos tenemos hardware suyo y estamos muy contentos ahora es que ahora es que eso me salió a mi 95 95 alimentado por el alimentador o sea lo vais a comprar más barato pero entonces te viene sin metal plato y sin transformador 10 euros 10 euros 15 euros 15 euros el transformador son 5 euros y en la primera vez y no tienes una placa que está bailona te merece mucho la pena eso va a tener mucho 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 la pena es muy buen expansor de las tensiones que se han producido de los mejores yo miro recomendación a los vendedores es que se bajar un poquito del pulpo pero bueno eso ya las horas de soldadura también se van a volver hablando con la peli 4 el live story japonés coreano bueno es un buen cartucho por lo cual esto es para tenerlo solo con un cartucho nada más ¿estamos bien? es el que mejor suena de todos con salida externa pero come porque hay problema y el único expansor que ha ido bien que ha traído Isaiya que era un holandés de los años 90 con una alimentación suplementoria de 12 euros claro esto es terminarlo de verdad pero y el tronco volvemos a troncar todo el tronco con el Opel E4 Pablo está terminando este es un rototipo con algunas mayas algunas funcionalidades de Opel E4 sonando a través del MSX hasta ahora todos los Opel E4 y todos los usados suenan muy fuerte suenan externamente hay gente que lo prefiere y dice ¿por qué tengo que comprarme ahora unos altavoces para escuchar el Opel E4? entonces hombre pierdes bastante calidad con la salida de ya pero tienes toda la entrada Pablo ha detectado que tiene un nivel de ruido que no le gusta entonces se está perfeccionando el circuito de salida de Audi se está perfeccionando esperemos que pronto lo resuelva y ya estén saliendo por otra manera lo hemos probado antes suena bastante bien a través de esto bueno y seguimos con montajes ¿no? es una buena ¿seguimos con montajes? ¿seguimos con montajes? eso Miguel si lo conoce a ver bien ¿alguien me puede traer una fútbol gran por favor? debajo del espacio debajo del espacio debajo del espacio el segundo partucho es más grande que el segundo partucho es más grande bueno el tema después de bastantes años y el sitio al fabricante ya tenemos el primer protocolo funcional hay que seguir cubriendo detalles de esto y de este domingo hombre así cambia entonces claro es el doble es el doble y esto traga esto también traga bastante no es muy trago de el equipo no es el tronce discreta yo soy menos el Kraken bueno ya los que habéis estado en Barcelona ya lo habéis visto puesto y hoy aquí estamos jugando hemos estado con la cosa hay que resolver un problema de sincronismo y un problema más que el detectado de de consumo ajustar de consumo se calienta un poquito por ejemplo que como no ha montado bien la carcasa y no la ha vuelto a abrir ha llegado demasiado bien eso elimina por lo demás una salida de de playstation valen los cables 100 euros rgb entrada de audio por ejemplo el WX tiene salida de audio y tiene compuesto entonces sacas el audio del WX lo metes por aquí y directamente te lo mezclas que lo sacas del del anunzado lo mismo sacas de aquí lo metes de aquí y te lo mezclas entonces quieras que no pues bueno habrá que venderle un poquito más a este hombre a ver si para Barcelona día 19 ya tenemos una estirada hay una estirada del Kraken para llevarse la mano posible porque la gente está esperando no la gente está que van a ir a su casa con azorchas yo lo sé porque los brasileños si que están y están ahora con la pequeña y todo esto pero la gente está esperando la Kraken ¿por cuánto sale eso? esto bueno a ver no me quiero pillar mucho los dedos pero esta que es la básica el margen de precio estaba entre los 65 o 75 euros no me quiero jugar mucho es una que ha leído de la 90 a la 90 ¿sabe lo que es? que tiene 512 Kailovalle URAN hasta 120 50 euros menos sin aduanas 50 euros menos y sin aduanas 50 euros menos y sin aduanas eso sí eso sí esto tiene una ventajita que nos dicen que nos ven a nosotros igual que este World Blaster este no pagas la aduanas este no pagas la aduanas este no pagas 30 euros de gasto de envío desde Holanda Barra Brasil y esto lo mismo que no esta al final esta salió unos 80 euros no salía mucho más caro que esta pero claro 80 35 de aquí y 45 de aduanas pues alguna no salió si lo que pasa es que ahí tuvieron el fallo que al principio le ponían en el poste total en el recibo llegó aduana y dice el recibo si te vas a enterar y esto es la madre de todos los cartuchos el que ya lo tiene lo conoce y el que no lo tiene lo desea el ranking master el flashback el flashback el viernes está con la con la BIOS 1.3 que lleva ya bastantes cositas estéreos sdc fm una grabación de ROM bastante rápida o buena pero claro es gracioso este por no decir otra palabra le han llegado ya la 2.4 son iguales lo que pasa es que este ya ahora tiene metido el mcx audio osea music module le falta la parte de los samples de los samples y también tiene puesto el chip on the l3 linkt está casi a la mitad de los l4 o sea que esto para el año que viene a lo mejor metiendo eso te hago más esto y eso tiene una calidad de sonido que hoy no se han puesto pero esto es una manera que no, eso está muy limpio la salida que tiene el sonido el fichero de configuración de las playas te puedes tirar una hora tranquilamente a 100% y bueno ya se acabo esto es lo que pasa es que la pobrecita me ha salido rana no me ha salido rana a ver esto es un top plus semi FTGA la mcx 28 pillamos una adición a francia o sea la fraca base al montado y creemos que puede haber algún problema en la entrada de corriente porque el el regulador que la corriente me da 12 voltios no lo da bien y el inversor que debería estar aquí como no ventas sale al 10 ya se nos quema en Barcelona Entonces por el momento no vamos a seguir jugando más y mañana ir a Camineta a Francia a ver lo que me dice este hombre de que hemos hecho mal o que hay que hacer, o que está mal de las metas. De las pruebas, eso han hecho. Arriesgaba, completaba. Pues ya le da el cartuchito y a ver, vamos. Lo que pasa es que también se nota que necesita retorno. Cuando realmente te pasa la cuenta, pues ya se sugerienta, ya le cuentan acá. Pues en principio, cartuchos normales, llevamos los cartuchos normales, funcionan. Porque ya tenéis expansiones de más, lo que estamos hablando, por unos 12 horas. A ver, pues en este caso hay un 12 horas estabilizados. O sea, funcionan en 5 minutos, funcionan muy claramente, lo que podéis usarlo. Lo que pasa es que todavía son por imágenes que comentamos hoy. Hombre, a mí me queda mucho atención, como he dicho antes. Hoy he hecho mixto. Hay una parte que me espera, que he venido implementado aquí, y hay una parte que va a salir de los chicos, los chicos ya directamente guardan algo y... El contenido de DP real no se puede recrear. La parte medio utilizada, la FPGA, mucho más grande, mucho más cara, pero lo que hace es una parte, la tenéis por FPGA, y otra parte, la con un chico delicado. Bueno, y me da... Y me da... Estas son las memorias de uno, ¿eh? Sí. ¿La parte medio utilizada que no tiene que ser un pongo bien? Sí. y lo que empieza a decir es que... ¿Qué es mucho más? ¿No tiene que ser una... ¿No tiene que ser un pongo bien? No, vale, siempre se va a volver a... No, pero es que no tienes que cambiar. Claro. Bueno de eso es que... Claro. Es un pongo bien. ¡Suscríbete al canal! Para un bossing bueno en mi canal. Que sí que está bien, pero falta de tocarlo. El cartucho pelado tampoco me gusta. Entonces, lo que dirías es intentar recuperar de todo lo posible. Pero no sólo la edición es esta. Voy a consumir una edición. Hay que batería como un juego de Falcón y eso. Este no es para que tenga un barallero, que no sea solo una caja de un error. O sea, la caja, por ejemplo, te traigo un añadido, por ejemplo, que es un juego de misión. En el siguiente periodo de fe, que es un juego de grejeros, un juego de ángeles, simplemente necesita algo para decir una caja de música. No lo sé, te va a ser un pequeño de cosas que añada un valor. Es decir, que tú dices, tío, al menos físico y además tienes curiosidad, tienes detalles... En un tema, tienes sensibilidad solamente. No es una cosa que tiene en mi vida una fin y no se vea. Porque a mí me da mucho coraje cuando compras un juego, que te cojo un cartucho que te vale 10 o 40 euros, lo que sea, y después lo coges la caja y la caja, a medida que la abre, a la segunda cerró. Te lo pasa más de una vez, me da mucho coraje. Porque creo que, al menos un cartucho, es una cosa que me diría Perú, ¿no? Porque es un hardware dedicado, es una placa hecha a media batir, es un molde que le soniza en particular, que merece un bagaje de condición. Entonces, bueno, mi idea es, siempre, sacar la edición para data, y el disco que quieras sacar el disco, siempre lo tiene a 10 euros si quieres, y el que te ha dictado tendrá que abrir tu tiempo, y la edición en condición es que alguien se quiera usar un poquito más, porque es que te da opción a donde no se va a decir. Quiero recuperar eso, quiero recuperar esa cosa de opcionalidad, lo que es el parque. Y ya lo último que se me ha estado agravando, el test de quinto vino, alimentado por cartucho. Entonces, hace lo mismo que un cartucho, pero en vez de meterle alimentación por el USB, que la tiene, este batería también para cualquier otro dispositivo que usar a puerto de cassette, lo cogerías a través del disco, te alimentas por el eslo, y ya está, no tiene más historia. La verdad que es un poco buen acabado. Esta es la versión de Pablo, por lo cual habrá que estudiarla para no rayarlo. Y por lo demás, ya está. Te bonito, bueno, porque yo también hemos puesto a Vuelva ahora en un proyecto nuevo que tiene que ver con mitología maya y tal, y ya iremos dando pista el año que viene. A ver si sale para adelante. Muchas gracias a Víctor por animarme a avanzarme a esta cosa. Pues que la mafia es tuya, chato. Eso está claro. Dígame, ¿cómo tengas que aplicarse? ¿Por qué? ¿Eso es para poner el color de Game Boyle en el MST? No, no, no. Eso es un cartucho, el PG Carbetsch. Un cartucho normal de MST. No, es muy sencillo. Hay varias cosas que te agradecen un carácter. Por ejemplo, tú vas a comprar, mira, ponte que yo quiero sacar un cartucho, ¿vale? La carcasa, no es la siguiente, lo que pasa, ahí es lo que te he descubierto. El mínimo es para otro lado. Si te vienes de correr, tú vas a comprar una carcasa, por ejemplo, el poder es muy chico. Si es chico, me la le va a traer el problema, que es muy raro el 20%. ¿Por qué? Porque es un sistema que está muy... muy extendido. Y aparte, los chinos que todavía hacen copias de juegos piratas de Eroi, esa carcasa en particular es muy económica de los que no sepan. ¿No hay idea? el tamaño de la placa, el tamaño de la placa tiene que ser mucho más pequeño sabéis que cuando tú vas a pedir a un discuidor, el tamaño de la placa importa o el que llamamos con placa normal, con plástica en pequeño porque claro, está trabajando en pesca nosotros realmente el hardware de que no lo usamos, lo único que usamos de eco es el puerto el tipo de puerto es lo que es el exportor y directamente es una placa propia el hecho es un cartucho normal lo que pasa es que está evidentemente el hardware del cliente yo lo que acabas aplastando, tengo un recorte entonces claro, te bajas muchísimo el precio porque luego vas a vivir a mí me da mucha pena que los juegos sigan descartando porque yo claro que te lo jugo atenta y yo no se ha llegado a descartando, depende del juego y puedo jugarlo es que ya está costando 30 y muchas veces, cuando hago a precio, te cojo esto y te lo vuelvo en un paquete de abajo lo que pasa ahora, ¿vale? lo que da mucho coraje con tu juego, paquitlo no es coña va a tener un juego y dice oiga, ¿es lo que vendí? me da la coraje, coge el huevo, apila la caja y después de abrir la ventura, te la ventura ya rota y te mientas porque coño, aparte le hice eso no es buena lo que me gusta dice pero claro, yo entiendo que si te entiendes, vas a los peces entonces claro, la idea de tener peces cabe aparte de que el peces es más ajustado aparte de que te pase más barata aparte de que tengan una situación más imposible puedes conseguir hacer el empaque más decente más duro, más aparente por mucho menos peces de la cara o si quieres hacerlo muy económico pues la caja de revés es muy pequeñito y está y lo que quieres hacer más incondicionales pues puedes hacer la caja de la cama el tema es, da flexibilidad a la cara y lo puedes meter barato y aparte lo puedes hacer con mejor calidad eso es muy sencillo pero no es es un cartucho dentro de cartucho es un concepto es que es un arroz la tienes aparte y toda la hoja la tienes a todo falta el lecho de la diapositiva y lecho aparte pero bueno es más sencillo es como si en la carne en la carnivore en vez de poner aquí arriba le pones lector de tarjeta esto en vez de ser un cartucho gayser es un cartucho formato el taromaje y la pista pero internamente diferencia lo metes aquí y te aprovechas simplemente que sale más barato el material a ver las plaquitas en teoría de TGCard podrían salir a precio de venta a... a producción al programador 5 euros una de 512k porque eso si va a cerrar el tamaño de la placa va a cerrar a 512k no hay más tampoco hay menos el cartucho más barato de producción de 512k se da a 20-25 euros vale, la primera vez que tienes que comprar el cartucho son 15 euros de cartucho y 15 euros del juego porque el que lo vende quiere sacarle lo ha empaquetado